El Mar Menor ha tenido voz en la COP, se la ha prestado Teresa, acaba de llegar de Egipto y es una de las promotoras de la iniciativa ciudadana que ha conseguido que esta laguna sea, desde octubre, el primer ecosistema de Europa con personalidad jurídica propia. El derecho más importante del Mar Menor es la recuperación, es la manera de limitar los derechos de las entidades, las corporaciones, incluso los propios seres humanos. El Mar Menor sufre episodios de la llamada sopa verde, el último este de 2021. Es el vertido excesivo de nutrientes que produce tantas algas en superficie que literalmente taponan y asfixian la laguna. Hay consenso científico en que el origen de estos nutrientes son los fertilizantes de la sobreexplotación agraria. Son los vertidos íntimamente asociados a la actividad agraria demasiado desarrollada, aparte de que el suelo ya está saturado de este tipo de nutrientes. El impacto de las aguas residuales es minoritario, en contra de lo que afirma un reciente documento que rechazan los científicos. No podemos tener muy en consideración un informe que no aporta ninguna información empírica en absoluto. El Parlamento Europeo ha pedido recientemente eliminar las explotaciones ilegales y reducir el uso de fertilizantes.